Música 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 Allí le goza y le todo alé se changé Y con mis ideas Deve acceder Y con tu m'a cumplido y tu m'as visto y soné On y va Je me le falla Crié uéla uéla O sea se estrença Si te va Casi escapada Que te va Que te va Casi escapada 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 Crié uéla Crié uéla Crié uéla Crié uéla ¡Epa! ¡Epa!